Hola, soy Brendan McCarty. Hoy voy a mostrarles algo de veras extraordinario. Saben, tengo una amiga que nunca probó nuestra 5 en 1 Bed-in-a-Bag y ama su cama inflable convencional. Bien, hoy la invité para que hagamos una pequeña comparación de productos. Hola, Kimberly. Hola, Brendan. Gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Qué bien. ¿Lista para intentarlo? No, sabes que siempre me gustaron los desafíos. Bien, comencemos. Eso es. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Kimberly, desde aquí te ves un poco lenta. Oh, todo es relativo, amigo. Preocúpate mejor por ti. Parece que voy ganando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo este super bombeador de acción dual que infla y desinfla mi cama muchísimo más rápido que cualquier otro. Hey, tranquilo. Ya te alcanzo. Kimberly, ¿no lo ves? Sigues detrás. No es el final hasta que termine de inflar. ¡Oh, bravo! Ya acabé. Oh, pues ya casi acabé yo también. La cinco en una bed in a bag se infla en un instante. También lo hace la mía. Eso es muy cierto. Pues veamos ahora qué tan cómodas son. Oh, la mía es muy confortable. ¿Qué tal la tuya? Bien. La mía es muy confortable también. ¿Sabes, Brendan? Me apena tener que decirte esto, pero... Espera solo un minuto. Me gustaría mostrarte otra diferencia. En realidad, son otras cinco diferencias. Fíjate que la cinco en una bed in a bag es también una cama alta para niños. ¡Ah! ¡Qué gran idea! Así cuando los niños invitan a sus amigos a dormir, la cama de repuesto es tan alta como la otra cama. Exacto. A esta tengo la opción de convertirla en cama de niño y en una lujosa cama de dos plazas. Así de fácil. Admito que eso es bueno. Pero eso no es todo. También es una cómoda reposera. Solo hay que conectar esto, accionarlo y fíjate lo que ocurre. La reposera es la forma más confortable de disfrutar la lectura de tu libro favorito o simplemente descansar y disfrutar un momento de relax. Y puede ser una solución vital para las personas que sufren problemas respiratorios, presión sanguínea alta, edemas, reflujos e incluso asma. Ahora dime, ¿puede tu cama inflable hacer esto? Pues, no, no lo creo. No creo que tenga esa utilidad. Y todavía hay más. ¿Puede acaso tu cama hacer esto? ¡Oh! No hay un modo mejor para estirarse y mirar la TV que en esta posición de sillón cama. ¿Palomitas de maíz? Me rindo. Tú ganas, ¿de acuerdo? La mía es una cama como la tuya, pero la tuya es también una reposera y un sofá cama. Eso, eso no es justo. ¿Tiene otra utilidad más? No me digas que aún hay más. También se convierte en un estilizado sillón. Genial para lucirlo en tu sala de estar. ¿Por qué la mía no hace nada de eso? Y tan rápido, además. Luces demasiado cómodo allí. ¿Puedo sentarme a tu lado? Súbete. No te quedes allí abajo, amiga. No estás más cómoda así. Oh, Dios, es increíble. Es una cama doble, una cama alta para niños, una reposera, un sofá cama y un sillón. Todo en uno. ¿Alucinaste? Sí, eso creo. Antes me preocupaba que mis amigos tuvieran que conducir durante la noche porque yo no tenía nada cómodo para que se quedaran a dormir. Ahora duermen en mi casa y no tienen que conducir fatigados. ¿Qué otro producto puede ofrecer cinco muebles diferentes en uno solo? Es genial. Da solución a toda clase de necesidades. Es lo más práctico que existe. No entiendo cómo no apareció antes. Lo necesitaba. Es fácil, rápido y muy confortable. Acciono el bombeador. Y antes de acabar de ponerme el pijama, ya está inflado. ¡Es genial! Ya comparamos a las cinco en una Bedinabag con tu cama inflable convencional. Sí, y debo admitir que las cinco en una Bedinabag resultó ganadora. ¿Sabes, Brendan? La echaré de menos. De veras, te lo agradezco. Espera, no tan pronto, Kimberly. ¿Qué? Tengo una sorpresa para ti. ¡Oh! ¡Qué amor, Brendan! Eres único. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Es un placer. Y no te preocupes. Tenemos también para tu tío, tu sobrina, tus vecinos y tus visitas. No puedo creerlo. ¡Qué regalo genial! Ahora usted también disfrutará lo que millones de personas disfrutan en todo el mundo gracias a las cinco en una Bedinabag. Comodidad, conveniencia, relax y reposo a un precio de lanzamiento. Así que tome el teléfono y llame ahora mismo. Cinco muebles en uno solo. Se infla rápido. De veras excelente. Conveniente. Y es confortable. Se transporta y se pliega con facilidad. La llevo a todos lados. También yo la uso. El mejor mueble que jamás haya tenido en casa. Cinco muebles en uno. Es un producto genial y a buen precio. Brendan, veo que la calidad es importante para ti. Y además siento la diferencia en mi cuerpo. Mira, Kimberly, se habla tanto de la calidad. Pero ¿cuántas compañías conoces que la pongan a prueba con sus propias vidas? ¡Ah, Brendan! ¿Pero qué haces? Creo tanto en las cinco en una Bedinabag que expuse mi propia vida para probar que su calidad es superior. Como ves, el problema con las camas inflables es que producen este efecto de rodar hasta juntarse. Sí, eso ocurre. Te desplazas hacia el centro y adiós a la comodidad de tu sueño nocturno. Tú lo has dicho. Lo más impresionante de la cinco en una Bedinabag es su exclusivo sistema de distribución del peso combinado con cámaras de soporte. Observa cómo cada cámara me sostiene en forma independiente, evitándome el riesgo de rodar bajo el camión. Pues, ¿sabes qué? Me convenciste. La cinco en una Bedinabag está diseñada para durar. Y considerándola en términos de calidad, ya no caben más dudas. Este producto pasó a través de numerosas pruebas de seguridad en las que también se testearon otras camas inflables copias de la cinco en una. Una de esas pruebas es la de durabilidad, usando una tonelada de fuerza. Otra es la de resistencia estructural bajo una prensa de poder y los exámenes de calidad del material usando rayos ultravioleta. Las otras camas inflables siempre fallaron, pero la cinco en una Bedinabag superó ampliamente a cada una de ellas en todos los casos. Exija el certificado de autenticidad de la cinco en una Bedinabag. No acepte imitaciones. No acepte otras marcas. No acepte menos. Tengo mi cinco en una hace ya tres años. Hace ya dos años que la tenemos en nuestra casa. Oh, unos cinco años. Hace ya tres años que la tenemos y nunca tuvimos problemas. Es un producto bien aguantador y nos presta un gran servicio. Realmente es macizo y de veras muy fuerte. Es fuerte y aguantador. No se aplasta con el peso. Está muy bien hecho. Qué más decir. Es perfecto. Es cómoda y multiuso. Por eso es el mejor mueble que tuve en mi vida. Es genial. Reúne cinco muebles en uno. Se arma rápido y es muy cómoda. No entiendo cómo no apareció antes. Lo necesitaba. La cinco en una es muy fácil de usar. Solo hay que conectar el bombeador, accionarlo y se infla en pocos segundos. Y entonces tienes una cama, un sillón, una reposera, todo eso en uno. No podría ser más fácil. Es genial. Sirve para dormir, para sentarse. Se puede empacar y guardar fácilmente y también llevarla al camping. De veras es muy simple. En apenas unos minutos está lista para usar. Es muy fácil de montar. La usamos como cama de huéspedes, también como sofá cama y como asiento para que los niños jueguen encima. Por eso es sin duda alguna el mejor mueble que jamás haya tenido en casa. Me encanta mantenerlo montado porque luce muy bonito. Le pongo encima unos cojines, un cobertor y queda genial. Por eso lo tengo armado permanentemente. Aproveche esta oferta y obtenga la legítima cinco en una Bed y Navag, que le da cinco muebles en uno solo a un precio de lanzamiento televisivo. Son cinco muebles en uno. La cinco en una Bed y Navag se convierte en cama, reposera, sofá cama, sillón y cama de niños. Es la última palabra en relax, confort y reposo. Solo llame ahora mismo al número en pantalla y recíbala en su hogar. ¿Ya se hartó de hacer dormir a sus invitados en un incómodo sofá cama? ¿Le avergüenza torturarlos en esas camas de campamento? O peor, en el suelo. Con solo inflar una cama de aire, su problema se resuelve fácil y rápido. Pero ¿por qué elegir una cama de aire ordinaria? Ahora llegó el futuro en la ciencia del descanso. Le presentamos la fabulosa cinco en una Bed y Navag, que reúne cinco artículos distintos en uno solo. Una hermosa cama de dos plazas, una cama alta de una plaza para niños, una cómoda reposera, un lujoso sofá cama y un sillón de estilo. Todo en un solo producto fantástico, que se guarda cómodamente en su propio bolso de viaje para llevarlo donde usted lo desee. Gracias a su superbombeador turbo de acción dual, se infla completamente en apenas 60 segundos. Y por su diseño de última tecnología es ultra liviano. Y su sistema de cámaras celulares soporta perfectamente el peso de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Este producto fabuloso ya conquistó millones de usuarios en todo el mundo. ¡No se pierda esta fantástica oferta! Llame ahora mismo al teléfono en pantalla y obtenga la fantástica 5 en 1 Bed y Navag, que le brinda cinco muebles en uno a un precio de lanzamiento televisivo. Más el superbombeador tubo de acción dual con tres conectores ajustables y el práctico bolso de viaje de regalo con su compra. Y si llama a los próximos 12 minutos mencionando esta publicidad, le enviaremos una cama inflable de una plaza gratis con su compra. La 5 en 1 Bed y Navag también está disponible en blanco. Y no se olvide preguntar a nuestras operadoras cómo obtener el lujoso repertorio de cobertores en sus colores favoritos. Páguelo hasta en 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sprayet, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Y visita nuestro sitio en internet www.strayet.com